El próximo martes 14 de noviembre el ensamble Arcus se presentará en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío y para conocer más sobre esta nueva agrupación musical se encuentra con nosotros Juan Rosales, su director y también el intérprete de Oboe y Flauta y Rubén Zapata Piano. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Juan, ¿cómo nace la idea de crear este ensamble? Me acabas de decir que es la palabra correcta para identificarlo. Bueno, yo estudié en Berkeley, en Boston, que es una universidad muy, se podría decir, rica en variedades de música del mundo porque llegan a estudiar muchísimos alumnos de toda parte del mundo música ahí y pues siempre quise tener como un grupo o un ensamble de cámara en el cual poder tocar música de todo el mundo que fue lo que aprendí en la universidad, creo que me dejó esa lección en la universidad y quise traerlo aquí a Nicaragua. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar los instrumentos de orquesta e interpretar música del mundo, no necesariamente música clásica porque ya hay mucha gente que hace eso aquí en Nicaragua, pero una propuesta diferente, cambiar estilos, cambiar los arreglos de música nicaragüense de una forma muchísimo más elevada en cuanto a armonía, nivel y así pues romper esquemas de esa forma. Rubén, el Conservatorio de la UPOLI también digamos que es un semillero importante para el grupo de ustedes. ¿Cómo se inserta el grupo en el Conservatorio de la UPOLI? Bueno, para empezar es nuestra casa de ensayos como tal, siempre nos ha abierto las puertas para ensayar y para algunos de nosotros también nuestro crecimiento musical, yo soy estudiante también del Conservatorio de Música y así como decía Juan de Berkeley, que es como un punto de encuentro para el mundo, he sentido que ha sido el Conservatorio un punto de encuentro para Nicaragua, pues yo soy de León, muchos son de Granada, de Masaya, no sé, de todas partes, entonces y nos encontramos como tal para un mismo fin pues que es la música. Hay mucho espacio para crecer en términos de presentarle ofertas musicales como la que ustedes tienen al público, pero ¿el público está receptivo a este tipo de propuestas? ¿Qué desafíos encuentran ustedes a la hora de presentarse? Yo creo que el público siempre está dispuesto a escuchar algo nuevo, la verdad. Creo que el público de Nicaragua está listo para tener un nuevo grupo al cual admirar, porque, bueno, por lo menos en el tipo de música académica, verdad, que es lo que hacemos nosotros o tratamos de hacer y pienso de que el problema que tenemos aquí en Nicaragua no es tanto que no haya lugares para presentarse o gente que quiera escucharlo, sino que a veces entre músicos tenemos bastantes competencias y pues eso es un problema que tenemos que crear como sociedad de músicos que somos hoy en día. Entonces, no creo que sea el problema de la gente, el público que nos escucha, sino entre nosotros mismos poder unirnos de verdad y poder formar un grupo que en verdad sea bueno y que en verdad pueda impactar. Sí, e incluso muchas veces gente que apoye también estas iniciativas, como pues lo ha sido ProArte con nosotros. Claro que sí, ProArte ha sido. ¿Quiénes están apoyándolos en este proceso? En este caso, ProArte, la asociación ProArte María Caridad Rosado, que es una asociación que promueve el arte, como lo dice su nombre, ¿verdad? Ellos se encargan de lanzar al medio público, pues al lanzarlo al mar, a todos los que son los artistas que ellos ven que tienen el potencial para hacerlo. La música académica que ustedes quieren compartir a través de este esfuerzo, ¿cómo se vive en otros países, en otras culturas donde digamos hay más tradición o el público es más receptivo? Yo pienso que en otros países, al igual que aquí en Nicaragua, bueno, lo que son sus músicas folclóricas, porque lo que tratamos de hacer nosotros es elevar la música folclórica de la región latinoamericana y volverla un tipo de música más de salón, más educada, más compuesta, más fina, refinada. Creo que en otros países todavía no se está haciendo tanto esto que estamos intentando hacer aquí nosotros, así que estamos de vanguardistas ahorita en este aspecto, ¿verdad? Siempre hay subgrupos de instrumentos folclóricos como en Venezuela, el arpa, el charango, todas esas cosas, pero no hay como un ensamble que esté compuesto con instrumentos de orquesta que se dedique a tocar música folclórica de la región, que eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Ahora, esta música la estamos etiquetando de académica, pero realmente es música con la cual la gente puede tener una conexión emocional. Claro que sí, es la música que nosotros escuchamos, como para el caso de Nicaragua, La Mora Limpia, Danza Negra, todo esto, igual para Venezuela, Ecuador, Brasil, son sus ritmos a los cuales crecen escuchando. El concierto tendrá lugar el martes 14 de noviembre a las 7 pm en el Teatro Nacional Rubén Darío, así es. Así es. ¿Cómo funciona el acceso? ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada tiene un valor de 200 córdobas, ¿verdad? Pueden adquirirlas en la taquía, están a la venta las entradas, y bueno, están invitados todos a venir ese día, claro que sí. Queremos darle a nuestro público una muestra de la música que ustedes van a compartir, ¿qué podemos presentarles? Claro que sí, un videíto de lo que sería la danza negra, es un arreglo bastante contemporáneo, pues. Conservamos el sonica como base, pero las armonías y la instrumentación es de verdad moderna, siempre con instrumentos de orquesta, pero las armonías son bastante modernas. Muchas gracias, Juan Rosales, director e intérprete de Oboe y Flauta, y Rubén Zapata en piano en el ensamble Arcus. Y los dejamos con una muestra de su versión de danza negra. Y los dejamos con una muestra. 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 Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.